Muy bien, pues si creéis que tenéis un nivel avanzado C2, tenéis que demostrarlo. Y os voy a hacer, os voy a hacer una pregunta, os voy a dar tres opciones, tenéis que elegir la frase correcta de estas tres frases que os voy a decir. De este modo, de este modo, demostraréis que vuestro nivel es avanzado C2, o que todavía os falta un poquito para llegar a este nivel. En cualquier caso, al final del vídeo dejad aquí vuestro comentario, ahora, sobre vuestra elección, y al final del vídeo os diré, bueno, sabréis por qué es una de las palabras que voy a explicar en esta lección. Así que, atención, pregunta. Opción A, se da unos aires que no hay quien lo aguante. Opción B, si sigues dándote aires, explotarás. Y opción C, dándote aires, conseguirás el trabajo. Amigos, amigas, estudiantes, dejad el comentario y al final, cuando veáis la lección, os habré explicado esta expresión, darse aires, y sabréis, seguramente sabréis, qué quiere decir. ¿Vale? Por el momento, contestad a la pregunta y demostrad si vuestro nivel es C2. Una cosita más antes de empezar, como la clase de hoy la lección es contundente, yo os recomiendo que antes de ver el vídeo toméis un desayuno contundente, o una comida contundente, ¿vale? Pues unos huevos, con bacon, con zumo, mantequilla, mermelada, algo contundente, algo, pues eso, que nos dé fuerzas para aprender. Yo me como una barrita de pan integral porque estoy al régimen. Si eso, desayuno luego. Vamos a empezar. Empezamos por la palabra ente, que si buscamos la definición, encontraremos lo que es, existe, o puede existir, y claro, dicho así, de esa manera, pues uno dice, pues, un ente es todo, y en cierto modo, un ente puede ser todo, puede ser una cosa, puede ser una persona, puede ser un espíritu, puede ser un institución, es común, así que me propongo daros algunos ejemplos en los que es común, es habitual, encontrar este vocabulario, este léxico, esta palabra, ente. Subcontrincante es un ente económico muy poderoso, pues es una institución probablemente, o es una empresa, o es una compañía, y a la que yo se llama el término ente económico, porque está relacionado, está conectado a la economía. Es de este tipo este ente. Decía al comienzo que ente puede estar relacionado con una institución, con un gobierno, con una empresa, ¿vale?, y normalmente de carácter público, ¿de acuerdo?, de carácter público. Carácter o condición natural de una persona que la distingue de los demás, y esto es índole o condición, ¿vale?, lo decía en la definición, carácter o condición, carácter también es otro sinónimo, es decir, es un rasgo que es natural a nosotros, es un rasgo que es natural a aquello a lo que hacemos referencia, si es de índole económica, es que tiene un rasgo o una naturaleza económica, naturaleza sería otro sinónimo, si es de índole público, es que tiene esa naturaleza pública de todos, si es de índole citadino, es que está relacionado con la ciudad. Esto, bueno, pues esa es la palabra también que os quiero enseñar, índole, condición, carácter, aspecto, todas estas palabras que he dicho pueden ser sinónimas con este sentido en muchos contextos, los que quieran decir, quieran decir esto, obviamente. El talante es el estado o calidad de algo, además de una disposición general. Por ejemplo, este gobierno tiene un talante dictatorial que hace que los ciudadanos estén muy enfadados. El talante dictatorial es esa condición, es ese principio, es esa característica que está ahí, esa disposición general, si se quiere, que está ahí, ¿vale?, y además tenemos, con este concepto de disposición general, tenemos la expresión tener buen talante, alguien tiene un buen talante cuando tiene buena disposición. Ha empezado un trabajo nuevo esa persona y escucha, hace caso de las sugerencias, de los consejos que le dan los compañeros, aplica las instrucciones que le han dado para desempeñar el cargo que está haciendo en su trabajo, si tiene que ayudar a alguien o cambiar de faena en un momento determinado, pues lo acoge con una buena disposición, no se queja, estaríamos hablando de que esa persona tiene un buen talante. Tener un buen talante es tener esta buena disposición general, estás dispuesto a aprender, estás dispuesto a ceder, eres una persona asertiva, bueno, pues tienes un buen talante. No confundir talante con talento, porque el talento es una cualidad que define, una cualidad positiva que define una persona, es decir, algo en lo que somos buenos, algo que hacemos bien, esto es un talento, pero el talante es esa disposición general. Ojo, no es lo mismo. Dejadme que os enseñe este tres en uno, porque son tres palabras que quieren decir lo mismo, pueden ser sustituidas las unas por las otras, y son intrínseco, inherente e innato. Repito, intrínseco, inherente, innato. Bueno, lo que, para poner un ejemplo claro, tenemos la palabra innato, innato es una palabra que viene del latín, y en ella encontramos el prefijo in, es decir, algo que está dentro, in, y tenemos también la palabra del latín nato, que es nacido, es decir, algo que ha nacido con algo dentro, tiene una cualidad dentro, es su esencia, estaríamos hablando de algo inherente, intrínseco o innato. Algo que somos capaces de hacer porque tenemos esta cualidad, ¿vale?, tenemos este talento, si queréis, ¿sí?, por ejemplo, el limón tiene un sabor cítrico inherente. El limón tiene un sabor cítrico innato, el limón tiene un sabor cítrico intrínseco. Vamos, que el limón está ácido, que el limón es un cítrico, esta cualidad es una de las cualidades más sobresalientes de un limón. Fundado, sustancial, que además podríamos añadirle el prefijo que hemos visto anteriormente, in. De este modo, el significado pasaría a ser todo lo contrario, insustancial y infundado. Algo que es sustancial tiene sustancia, es importante, por lo tanto, ha habido una mejora sustancial en el contrato, es una mejora que, a todas luces, claramente se puede ver que es una mejora, pues eso, que ha mejorado mucho nuestras condiciones en el trabajo, este nuevo contrato. Si la mejora fuera insustancial, sería una mejora irrelevante, una mejora que no marca la diferencia, una mejora definitiva que no es la más deseada. Y confundados, por ejemplo, tenemos sospechas infundadas, es común este binomio, ojo, este binomio de sospechas infundadas. Unas sospechas infundadas son sospechas que no tienen ningún fundamento, que no se fundamentan, que no hay rigor, que no hay objetividad o verdad dentro de esa sospecha, eso es una sospecha infundada. Yo creo que Paco es millonario. Bueno, ¿por qué crees eso? Si Paco vive en una casa normal, tiene un coche que tiene 15 años, en fin, es una sospecha infundada. Lo contrario, sería una sospecha fundada, porque se funda, porque tiene fundamento, porque hay un criterio, porque hay rigor, porque hay seriedad, porque se ha hecho, pues, como se tiene que hacer. Vamos a ver un verbo, vamos a ver un verbo, ya sabéis que los verbos son mis palabras favoritas, los verbos son el motor de las oraciones, lo digo mucho en las clases, en las lecciones de Spanish in Spain. Si tenéis que aprender palabras, vamos a darle prioridad a los verbos, ¿vale? Eso no quiere decir que, a ver, con verbos únicamente no los podemos expresar, pero conviene, es conveniente tener un buen arsenal de verbos, para hablar de la acción adecuada, y para ser más específicos, más precisos, no utilizar siempre, pues, ser, o haber, o hacer, o tener, ese tipo de verbos tan generales, ¿vale? Yo os traigo este verbo que es integrado por, integrado por, es una forma más culta de decir formado por, ¿vale? El equipo A, ¿os acordáis del equipo A? Pues el equipo A está integrado por Murdoch, por M.A. Barracus, por Aníbal Smith, y está integrado también por Tempentom Peque. El equipo A. Básicamente, es lo mismo que decir que el equipo A está formado por todos estos personajes que yo he dicho. Ya que estamos con los verbos, pues, otra tacita de verbos, y os enseño el verbo constituir, que es formar, estar formado, al igual que integrado, ¿verdad?, que decíamos, o ser, en algunos casos también puede ser sustituido por ser. Por ejemplo, el robo constituye un delito, el robo constituye un delito, podríamos sustituir ese constituye por es, el verbo ser. Por cierto, que ahora os voy a enseñar un gesto, porque hablar o comunicarse no es solo decir palabras, también, los gestos, forman parte del acto comunicativo, y en España tenemos un gesto que quiere decir robar. Os voy a enseñar ese gesto. Efectivamente, estudiantes, si yo hago así, quiere decir robar. Robar. Este, este que hay aquí, este, este que hay aquí al lado, es un ladrón. Roba, roba, ¿vale?, bueno, pues, ya veis, el español también tiene gestos comunes, que todos los españoles sabemos y utilizamos, y que comunican. Pero es que constituir también puede querer decir, según la RAE, la RAE encontramos esta definición, establecer, fundar o elegir. Por ejemplo, más de un centenar de tiendas constituyen el centro comercial, ¿vale? Este centro comercial está constituido por un centenar de tiendas. Si yo os digo parecerse, pues vosotros vais a decir, pues, parecerse, conozco, lo conozco, yo conozco ese verbo. Pero si queremos usar un vocabulario más avanzado, yo os traigo esta expresión, que es tener un aire. Si alguien tiene un aire a otra persona, es que se parece. Es una manera de decir parecerse, ¿vale? Tener un aire. Por ejemplo, Chad Smith, el batería de los rejos Chili Peepers, tiene un aire a Will Ferrer. Mila Jovovich, tiene un aire a Eva Evangelista. Larry David, tiene un aire a Carlos Bianchi. Estudiantes, hemos llegado al concepto estrella, a la expresión estrella de hoy, que es darse aires. Darse aires es ostentar, hacer ostentación, es darse importancia, es arrogarse méritos que uno no tiene. Eso es darse aires. Aires de grandeza. A veces decimos, se da aires de grandeza este tío. Este tío, ¿qué se ha creído? Este tío, ¿quién se ha creído que es? O esta tía, esta tía, ¿quién se cree que es? Es una petarda. ¿Tú has visto los aires que se da? Bueno, pues, se da aires es porque se da importancia. Darse aires es darse importancia. Una importancia que no tienes. Y, como podéis suponer, es una expresión con una connotación claramente, inequívocamente negativa. Es que casi, casi me sale lo de inequívocamente. Es un palabra, es un palabra esto, ¿eh? Inequívocamente o unívocamente, también puedo decir unívocamente, unívocamente negativo. Supongo que ya sabéis cuál es la respuesta correcta. Se da unos aires que no hay quien aguante, ¿vale? Porque una persona que se da aires es una persona un poco insoportable, un poco inaguantable. Muy bien, pues yo os he ayudado a que os he acercado, he acercado vuestro vocabulario a un vocabulario avanzado, ¿vale? Esa ha sido mi ayuda. Ahora yo os pido a vosotros que colaboreis suscribiéndoos al canal. ¿Qué os parece? Es un quipro cubo, ¿no? Me parece justo, ¿eh? Bueno, pues suscribíos al canal, le das al like, compartís, y si tenéis algún comentario, pues lo dejáis, o alguna sugerencia para un próximo vídeo. Que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa. Nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, cuidaos mucho, chao, adiós.